¡Hola coñado! ¡Ya estamos! ¡Vamos coñado! ¡Vamos coñado! Bueno, si es que aquí estamos de regreso con un nuevo video ¡Bienvenido cada uno de ustedes amigos y suscriptores! Se llegó el momento pues Se llegó el momento pues de que estamos listos listos para poder para poder irnos al ataque como dicen y pues esperamos de que cada uno de ustedes amigos suscriptores nos acompañen en este bonito pues en este bonito quehacer que vamos a tomar en esta ocasión estamos preparando por ahí algo gracias a nuestra amiga Marlene García ella pues ha patrocinado quiero decirles de que para hacer quesadillas hay que primero comprar latas, la vez pasada hicimos unas por ahí pero nos prestaron las latas ahora, nuestra amiga Marlene García dijo, yo pues no es bueno que no tengan latas, estos bichos tienen horno tienen que tener latas, entonces mandó a comprar latas para poder tenerlas no han venido todavía pero ya van a venir así es para no estar empenados digamos ocasiones andar prestándolas se combinan los dos ¡Fuera! 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 es que las uñas son como garzas pero ahí estamos es la de Guayo por esas las tapas pero por qué dice usted yo se la agarre yo solo agarre la ropa qué decís vos mincho meta la camiseta por dentro a ver cómo termina porque si ven nadie de nosotros andamos iguales y ellos ahí está, tocadito el bicho tocadito el bicho bueno y este Jonathan como ha venido ahora yo me pinté las uñas de verde con permiso quiero ver por qué te has pintado las uñas no seas así va pues, va pues, decirlos algo pues pues ahí donde la bienvenida a todos los suscriptores pues ahí decirles muchísimas gracias por el apoyo por estar siempre viendo los videos y gracias a mi amiga Marlene porque ahí me contaron que ella fue la que pasó para la casa y se va a hacer una rica quesadilla pues muchísimas gracias ahí por el apoyo igual para todos los amigos que siempre estén ahí pendientes pues muchísimas gracias así que síganos contando Jonathan como están las cosas como les estaba diciendo porque estamos muy agradecidos a todos los amigos porque nos han estado apoyando y siempre han estado ahí pendientes cada uno muchísimas gracias y ahí fue saludito para todos los que nos miran porque son muchas personas y no podemos poner los nombres no nos encanta así que muchísimas gracias ahí por estar siempre pendientes porque ahí me piden saludos a mí pero son muchas personas entonces así lo puedo decir en general para que ahí se identifiquen ellos gracias a todos y a todos nuestros amigos que siempre están pendientes de nosotros pues dándole gracias a Dios por un día más que estamos acá verdad y como dijimos en el video anterior ya sabemos a los que venimos pues les tenemos preparado ahí para ir llevando poco a poco el procedimiento de lo que se va a hacer pues más tarde vamos a estar disfrutando de esas ricas quesadillas así que agradecerle a ella a nuestra amiga ¡Bravo! Mariela y que a ti las gracias y que Diosito lindo me las cuide y saluditos a ella a todos los que nos están viendo así es bueno decirle que ya hay algunos videos por ahí donde ya se comenzó a preparar lo que son los preparativos para la quesadilla en eso se encargó Glenda se encargó Jochi se encargó Gabi y Caro y Chugnori que también estaba por ahí Jochi estuvo grabando pero cuando terminó el video ella se estuvo olvidando por los que digan de que ella no hizo nada porque a veces nosotros siempre soltamos cámaras y luego nos ponemos a ayudar en algo que sea necesario también quiero agradecerles a los suscriptores aquellos que también estuvieron preguntando y preocupados ahí por mi salud ya que se dieron cuenta en el en vivo que yo no estaba muy dispuesta hasta la vez todavía no pero pues aquí tuve la orden recibí la orden de grabar todavía un video ahorita pues mientras no viene el jefe aquí estamos tratando de echarle ganas siempre y decirles de que vamos a tratar la manera de disfrutar en esta tarde en esta tarde en esta serie se va a tratar esta serie de poder comer esas ricas quesadillas no sé no sé si alguno de ustedes sabe si vamos a hacer alguna bebida o algo no han dicho nada que es lo que no yo creo que no es chocolate chocolate William dijo que para los que les gustaba el café se iba a cocer café y los que no tomaban el café no se van a pasar listas cuando van a querer ya sabemos que el único que uno le gusta el café es a don Will y a la chivala y a la chivala y ahí café todo 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 a todos le gusta y es mejor con café con café sí solo porque a veces te da un toque perfecto el poco el macabur silvia es que silvia no la silvia le encanta mi respeto para los que les guste el café gracias Will yo me tomo mi taza ustedes saben que yo siempre en la mañana me tome un poquito pero no es que yo me voy a desesperar y yo comprendo a aquellas personas que se desesperan cuando no han tomado café yo sé que hay muchos que se desesperan y se llegó hay quien que hay quien que toma el café en la mañana me lo diga en la tarde mi respeto y gracias a Dios para que le gusta y el que no lo toma padece dolor vaya por eso le digo entonces y aparte de eso yo yo he hablado en mi yo siento que me estoy bien cansada me tome un café y también que me relaja vaya lo que le digo en cambio yo no yo lo contrario pero igual todos tenemos algo ahí que nos gusta más de hecho queremos agradecerle pues aparte de todo pues que nos ha estado apoyando todos los que nos ha apoyado Marlene García muchísimas gracias la verdad ella dice que nos va a estar apoyando ahí porque ella pueda y te lo agradecemos mucho de todo corazón y como ya lo dijimos la nata gracias a Dios ya vamos a tener nuestras propias natas no vamos a andar nuestras propias o sea que esa van a llevar la marca Aventuras SBI para colectar fondos vamos a recolectar no pero para una buena causa sería bueno hacer y vender si o no imaginen que imagínense ustedes quisiéramos tener quisiéramos tener digamos quisiéramos ir a un convivio a alguna familia y no tuviéramos el dinero fuéramos poco a poco haciendo pan y vendiendo y de ahí fuéramos sacando para hacer ese convivio se hace si y yo creo que vendedoras aquí sobran vendedoras yo creo que son vendedoras y vendedores pues si a buena mañana y miren y miren sería bonito que en cada cumpleaños de los de los integrantes una quesadillada eso fuera bonito pues si no por eso a buena mañana tempranito llevar las quesadillas de la sede y llevarlas donde va a estar el cumpleañero o invitar traer al cumpleañero a la sede y hacerle la quesadilla y comerla calentita así de que bueno gracias también a nuestra amiga Romina Palacio y el esposo Raúl quienes ellos fueron los que patrocinaron para nos ayudaron un poco una parte para hacerlo el horno verdad porque se comenzó el horno y dijo pues dijo el amigo Raúl yo le voy a ayudar al amigo Will para que puedan hacer ese horno bueno además de eso también pedirle a Dios decirle después de que le estamos ahí pidiendo a Dios por la salud de nuestro amigo Raúl porque él pues tuvo un percance por ahí un accidente el carro quedó completamente inservible él gracias a Dios de milagro está con vida ya día yo traté de hablar con él el siguiente día del accidente y pues no hemos podido hablar así por llamada no que solo por mensaje pero si hemos estado por ahí en contacto con él gracias amigo ahí por estar siempre pendiente también de nosotros a la amiga Romina que está muy pendiente también de todos nosotros saludos a todos aquellos suscriptores y suscriptoras quienes están siempre pendientes de nosotros también decirle al amigo Wilmer Alexander Alvarenga quien también pues decirle que ya compré los materiales que me dijo que comprara por ahí están ya entre poquitos días también se va a comenzar el proyecto que él me ha dicho que comencemos también yo quiero agradecerle ahí por ese proyecto que va a ser ahí de verdad gracias porque lo hizo así personalmente para mí gracias porque ese apoyo que está haciendo así es también decirle de que pues el amigo que el amigo Wilmer también pues él se planchó para el 14 de febrero ustedes se recuerdan verdad le mandó chocolatitos a las chicas y no solo uno que dos cajitas venían más para cada uno así de que bueno ahí se les entregó ahora pues decirles que muy pronto vamos también a entregar un obsequio para los varones vamos ahí con todo ya para ustedes va a haber pero en otra vez no no miren 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 como es el amigo Wilmer me dijo don Wil gracias amigo miren el amigo Wilmer me dijo mire don Wil le vamos a entregar me dice a los chicos un regalo porque ese día ya no puede mandarles un regalo como yo quería entonces le va a dar un regalito pequeño humilde pero con todo el corazón ahora además de eso va a venir un regalo para toditos para todos también así de que esperamos el amigo Wilmer pues dice no yo quiero estar ahí pendiente de estos bichos hay una bicha hay una bicha dice que no me contestan pero por ahí estoy dice de que no sé cómo están las cosas saluditos también aquí tenemos aquí a saludos todavía no hemos hecho la entrega esa que hay que hacer porque tiene que tiene que estar tiene que estar naum y tiene que estar la chelona para poder hacer esa entrega así de que vamos a estar pendientes amigos suscriptores se ha llegado el momento en el que vamos a ver cómo va el horno y vamos a ir a ver cómo están las cosas porque quiero ya que finalicemos casi el video vamos a acercarnos ahí que nos enseñe miren Glenda yo quiero que a todos los chicos me les explique usted cómo va el proceso de la todos los ingredientes que le echó a esa cuestión porque no estaban todos cuando se hizo esto usted nos va a explicar a todos ahí ya creció porque eso no crece aquí tenemos ya esta es la masa esta es para que se lleva usted nos explica qué es lo que lleva todo eso a todos los chicos y a los escritores aquí le ya más o menos ya tengo el cálculo de lo que antes tal vez no tenía ajá ¿cuál cálculo? por ejemplo de aquí aquí te libras aquí te libras de harina de arroz se le ponen cuatro quesos cuatro botellas de crema y uno de los huevos en esto permítame en esta ocasión ajá ya tengo para cuántas latas vamos a sacar aquí van a salir aproximadamente unas treinta treinta no vaya a ser pero no se sabe pero si es de la grande es que no se no se sabe la medida pero vaya ahora bien disculpe Elena que le corte ahí la inspiración pero tenía que hacerlo porque entonces las amigas suscriptores y suscriptores van a preparar lapicero para apuntar la receta vamos ahora por eso les digo según la cantidad de harina digamos la harina cuánto aplicó allí quince libras quince libras de harina de arroz cuatro quesos de los grandes cuatro quesos grandes de cuál queso es poroso quince libras de harina cuatro quesos porosos cuatro botellas de crema cuatro botellas de crema cuatro libras de azúcar cuatro azúcar un dólar de huevos un dólar de huevos una caja de margarinas una caja de margarinas ajá un dólar de canela canela un dólar porque se pone a cocer un poquito de agua ajá le puede agregar las dos cosas porque si le pone agua no le va a ser en este caso le agrego las dos cosas las dos cosas y poco a poco vaya agregando la harina poco a poco así y pues de leche creo que fueron dos bolsas para la niña Vete una y la mitad 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 de leche de la leche sí porque la niña Vete está algo interesada y dice que quiere poner venta después y le pone vamos a vender pues sí dos cucharadas de royal eso es para que 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 ¿cuánto dice dos cucharadas? una cucharadita dos cucharadas de sopera ¿de cuál? de royal de royal solo royal se le pone a él él no lleva no lleva este desenvuelto no levadura levadura esto no lleva levadura no lleva levadura entonces eso así vamos a hacer las quesadillas ya tienen la receta amigo suscriptor yo creo que será todo azúcar nada azúcar dijo azúcar 4 libros dijo va decirle a los amigos suscriptores que estamos muy pronto a llenar ya las primeras latas solo esperamos que traigan las latas para que nosotros pues comenzamos a llenar ya está listo aquí el preparativo ya todos los chicos escucharon y si a usted no se le quedó vuelva a repetir el video que ahí está la receta ah porque algunos no van a alcanzar a apuntarlo no se pierda porque está súper riquito tienen que dejar reposar unas 4 o 5 horas y el horno cuánto de leña le puede meter dice que tiene que estar bien caliente tiene que estar caliente se puede hacer en horno de gas también se puede va tiene que ponerlo a calentar sabe usted el temperamento que tiene que tener en horno no como nosotros ocupamos y olote yo voy a enfocar el horno y pues el horno va a agregar también eso el horno hay que recordar que no lo hemos ocupado mucho para pagar entonces lo calentamos en la mañana se está calentando porque lo que es el suelo no está bien no está lo cabal pues para cabalito como un gordo no tenía el temperamento entonces ya le vamos a poner juego ahorita ya tiene juego ahí va pero vamos a ver si le van a meter más o qué yo creo que ya viene ya el carro verde bueno ahí miren si ustedes pueden ver amigos lectores quieran acercarse si me acerco a un metro ya no se aguanta el vapor así de que miren amigos lectores pueden cortar el video si me acercan con todo así de que yo no voy a acercar más las cámaras porque la cámara se puede poner va a estar bueno así de que amigos lectores aquí con esta pareja nosotros vamos despidiendo y nos vamos a ver en un beso